Profesionales del sector vitivinícola y alumnos del Máster Internacional Vintash han participado en la Jornada Internacional Vintash celebrada en el Paraninfo de la Universitat Politécnica de València. Organizada por el Máster y el Vintash Master Club, ha abordado la viticultura de precisión en la mejora de la calidad del vino. En el marco del Máster Internacional Vintash, estamos siempre tratando de reforzar las relaciones entre los distintos actores y los distintos interlocutores del sector. De esta manera, el sector se beneficia de nuestras relaciones y también otro objetivo es dar a conocer nuestra formación y que de esta manera irradie tanto en el sector profesional como empresarial. La jornada ha contado con expertos italianos, franceses y españoles Entre los proyectos presentados está Vine Robot, robótica para aplicaciones de viticultura de precisión. Francisco Rovira ha presentado este robot que permitirá obtener información crucial para los viticultores de forma rápida. El objetivo es crear un robot que ayude a los productores vitícolas generando unos mapas. Mapas, en este caso, van a ser principalmente de nitrógeno y de antocianos. Los antocianos nos van a decir cuándo la uva está cercana a la maduración y para, de esta manera, no mezclar uvas que no están maduras con uvas que están maduras y llegar al final a un vino de alta calidad. En sus 13 ediciones, el Máster Internacional Vintage ha contado con alumnos de más de 40 países distintos y es que la internacionalización es su principal seña de identidad. Los 120 créditos de que consta este máster no se realizan todos en la misma universidad, sino que tienen que participar mínimo tres, pero normalmente son cuatro o cinco universidades diferentes. Entonces los alumnos tienen que tener la maleta casi siempre hecha, porque cada tres o cuatro meses cambian de país. La UPV es la única universidad española que participa en el Máster Internacional Vintage que forma expertos del sector vitivinícola de todo el mundo. Se trata de un máster Erasmus Mundus formado por un consorcio de 11 universidades de 10 países.